¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que hoy se encuentren re que te bien. Yo soy Brenda Itzel y bienvenidos a este video. Ahora les cuento que quiero recomendarles este libro para que lo puedan leer en sus casitas. Se llama Llegó a la ayer y hoy por Abelino Vázquez Hernández, en donde lo podrán encontrar en la farmacia en San Miguel Tenango, en la calle Independencia, en frente de la cancha y la verdad es que les va a gustar porque trata sobre la historia de Llegó a la ayer y hoy por Abelino Vázquez Hernández. Este libro, Llegó a la ayer y hoy, es el resultado de una exhaustiva pesquisa del pasado y de la memoria, donde Abelino Vázquez habla con el poder del corazón y brillantez de la mente, desnudez de la palabra y el esfuerzo a flor de piel, de uno de los rincones de nuestro país que mejor muestra la esencia del mexicano. Si quieres enriquecer tu conocimiento acerca de Yehuala, puedes adquirir este libro porque nos habla sobre la religión, nos habla sobre el cristianismo, nos habla sobre la educación, también nos da una lista de las personas que han sido jueces y también nos habla sobre la educación, entre otras cosas. Esto nada más es una pequeña reseñita, les quiero mostrar un poquito para que ustedes adquiriendo el libro lo puedan estudiar más a fondo y lo puedan tener en sus casitas. Y miren aquí tenemos una lista de todas las personas que han fungido como jueces de paz en el barrio de Yehuala, entonces pues a lo mejor y capaz si el nombre de tu familiar esté en esta lista, así que debes de adquirir este libro pues para tenerlo también como un tesoro familiar y para enriquecer nuestro conocimiento. Y miren aquí nos dice como se decían antes el nombre de los lugares en Nahuac y ahora como los decimos en español, así que Yehuala ayer y hoy, te invito a leerlo, a conocer la historia y pues esto es todo por el video de hoy, te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos hasta el próximo video, bye.